Oración al Sagrado Corazón de Jesús Corazón de Jesús, en vos confío En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mío y Dios mío, no soy perfecto, son muchas mis debilidades y mis errores Me he equivocado y tú lo sabes Y he asumido las consecuencias de mis aptos Estoy arrepentido, Señor Hoy reconozco mi humildad, mi vida pequeña ante tu majestad Lo poco que soy ante tu grandeza Tú, que eres todo amor y dueño de la vida Tú, que eres mi Padre, quien me ha regalado la oportunidad de existir Quiero decirte, Señor Que me avergüenzo De que a veces Se me da por hacer cosas que no tienen nada que ver Con el amor que siento por ti El que profeso y el que predico Trato mal a los que me aman O simplemente no respeto su libertad Los acuso Los señalo Los desprecio Los abandono Te incumplo a ti, oh Dios Por eso Me postro y acudo ante ti Porque sé Que tú puedes ayudarme a mejorar este aspecto de mi vida Sin ti se me hace doblemente difícil, Señor Solo tú tienes el poder y el amor Necesarios para mí Para ser yo transformado Para ser yo renovado Para poder agradarte, mi Cristo amado Sobre todo Sentir que me miras con ojos de misericordia Mi Dios Que me regalas una nueva oportunidad Sentir que me perdonas Porque sé que tu amor es verdadero Y tu misericordia es insondable Aquí me postro, Señor Corazón amado Que entregaste la vida Por nosotros, pecadores Ante ti, Señor Me postro arrepentido Y clamo Que me hagas nuevo Que me des un corazón nuevo Y que me enseñes a amar A perdonar Y que me muestres el camino Por el que yo debo caminar Según tu voluntad Según tu plan original Ayúdame a retomar, Señor Ese camino difícil Ayúdame a retomar ese camino estrecho Que es el que lleva a ti Y que con tu gracia Y con tu amor Pueda yo vencer Todos mis caprichos Todas mis obstinaciones Pueda rectificar mis errores Pueda desprenderme De mis equivocaciones Por agradarte Para que un día, mi Dios Pueda yo también Junto a todos los santos Y ángeles del cielo Ocupar un lugar allá Donde vives tú eternamente Confío en tu amor Porque eres amor Y mi plegaria Confío a ti, Señor Mi vida, mi cuerpo Mi mente y mi alma Escucha mi oración Y atiende mi clamor El que con amor Aquí te entrego, Señor Corazón de Jesús En vos confío Postrado a vuestros pies Humildemente Vengo a pedirte Dulce Jesús mío Poderos repetir Constantemente Sagrado corazón De Jesús En vos confío En las horas más tristes de la vida Cuando todos me dejen Cuando todos me dejen Oh Dios mío Si el alma está por penas Combatida Permíteme repetir Constantemente Sagrado corazón de Jesús En vos confío Aunque sienta venir La desconfianza Y os obligue a mirarme Con desvío No será confundida Mi esperanza Porque podré Con amor repetiros Sagrado corazón De Jesús En vos confío Si en el bautismo Queremos Aar a mi alma Ya os prometí Ser vuestro Y vos seré mío Clamaré siempre En tempestado En calma Sagrado corazón De Jesús En vos confío Yo siento una confianza De tal suerte Que sin ningún temor O dueño mío Espero repetir Hasta la muerte Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!